Sega trae a Wii Mad World, un juego de Platinum Games, antiguos Clover y posteriormente 7, que con su calidad habitual han creado un juego sangriento y con aspecto de cómic que no dejará indiferente a nadie. En Mad World manejamos a Jack, concursante de Dead Watch. Este concurso, que consiste en sobrevivir matando a los demás con todos los medios a tu alcance, se desarrolla en Barbican City, la cual ha sido aislada por un virus que ha infectado a la ciudad. Dentro de ella, solo los concursantes obtienen la vacuna, y el concurso tiene vía libre para llevarse a cabo. Dead Watch es un divertimento para la gente con dinero, sádicos que se divierten mientras observan como la gente se despedaza, y todo lo mueven los sponsors y representantes de jugadores. Pronto descubriremos que Jack y su moto sierra, tienen un objetivo más importante que participar en la carnicería. ¡Bienvenidos todos a Mad Station! Venga, los trenes tienen la muerte como destino único, y las paradas son pocas, pero se hacen eternas. Mad World podría considerarse un juego clásico que pretende divertir sin pretensiones. Los niveles son totalmente abiertos, explorables y llenos de enemigos. El único objetivo es conseguir una cantidad de puntos para desbloquear la batalla del jefe final, y pasar al siguiente nivel. En el juego, nuestra imaginación es lo más importante, ya que ganaremos más puntos, cuanto más espectaculares sean las muertes que logremos. Para ello, contamos con gran variedad de objetos con los que inmovilizar o empalar a los enemigos. No es lo mismo rematar a un enemigo a secas, que si tiene pinchadas tres señales de tráfico y está dentro de un neumático. Jack nota la diferencia en sus puntos, y el público lo aclama. Los escenarios ayudan con diversos elementos de interacción. Ventiladores, muros de pinchos o cuchillas cortantes, todo vale. Además, conforme consigamos puntos, podremos usar nuevas armas que añaden nuevas posibilidades a los combos, como bates de pinchos, dagas o lanzas. También activaremos eventos especiales donde conseguir más puntos, los Blood Bad Challenges, presentados por un carismático personaje y su curiosa compañera. En ellos debemos lanzar los enemigos a una gran diana, una plancha mortal o jugar al golf con sus cabezas, entre otros. La jugabilidad es sencilla y muy lograda. Jack puede pegar puñetazos con A o sacar su motosierra con B, esquivar agitando el minchat y con un movimiento del remote, rajamos o golpeamos fuerte a los enemigos. El control se extiende a todos los objetos y armas que podamos coger, dando variedad, y hay una gran cantidad de acciones de finalización, con escenas donde debemos mover los bandos como nos digan, teniendo su punto álgido contra jefes finales. La única pega es la cámara, no podemos controlarla, tan solo ponerla detrás de Jack, y a veces perdemos la orientación o nos vendría bien cambiar el ámbito. La duración del juego es muy variable según el jugador, puede completarse en 4 horas si matamos lo justo y vamos a lo fácil, pero no es el objetivo del juego, ni se disfrutará igual. Los escenarios son grandes y llenos de ocultas posibilidades que no vemos en la primera pasada, y lo normal es quedarse más tiempo matando, aunque ya podamos luchar con el jefe. Cada habitación aguarda una nueva sorpresa, y lo mismo podemos decir de los niveles, cuya ambientación da lugar a nuevos juguetitos. Además, resulta muy rejugable. Cada fase consta de 4 retos adicionales. Hay extras para desbloquear, como nuevas armas, y el nivel difícil para los que se quejen de la dificultad. Para más variedad, hay dos fases en moto, y el modo multijugador, donde competir por ganar más puntos en los Blood Bad Challenge desbloqueados. Hablar de Mad World es hablar de un apartado artístico y visual impresionante, con solo blanco y negro, y un estilazo a cómic. Podemos disfrutar de escenarios y personajes con mucho detalle y personalidad, con un nivel de detalle que lo hace posicionarse como los mejores de Wii gráficamente. La sangre es roja, exagerada y llamativa, como pretende serlo, y la violencia es el objetivo. La violencia es arte y se muestra con cuidado. No es ordinaria, ni pasa a ser gratuita. El apartado sonoro no se queda atrás. La banda sonora contiene grandes temas en su mayoría de hip-hop, con algunos rock, y ambientan genialmente los escenarios y el aire de maldad del juego. Las escenas y diálogos, a veces representadas con viñetas, están en inglés subtitulado, pero se ha doblado, lo que resulta uno de los mejores puntos del juego. Los comentaristas retransmitirán y comentarán la partida como si estuviéramos en Humor Amarillo o Pressing Catch. Son muy graciosos y harán que bajemos la música y los efectos para oírlos mejor. Sin duda, un gran acierto y un doblaje con un lenguaje no apto para menores. ¿A mí qué quieres que te diga? Las mujeres a las que les van a chupar me gustan como al que más. Pero los chupetores de esta no solo te dejan señal al día siguiente, te dejan tirado en la morde. ¿Y qué me dice el desemparo de tetas? Pues, que deberían venir con denominación de origen. Platinum Games ha creado de nuevo un juego original y fresco, como ya fueron Okami o Beautiful Job. Y Sega, siguiendo con su buena seren Wii, nos ha brindado el título a todo. Con Mad World tenemos un juego salvaje donde descargar adrenalina y un planteamiento único. Una historia con trasfondo y un apartado técnico espectacular. Un juego para mayores, que disfrutarán como niños. Y se nos escapará una sonrisa sin querer al descubrir siempre una nueva forma de destrozar a los enemigos. Mad World viene dispuesto a escupir a la cara de aquellos que dicen que Wii es infantil o casual. No entiendo por qué le llaman el pequeño Eddie, si es un tocho de la hostia. Se supone que es irónico. Lo cual o... Irónico. Hay figuras retóricas que consisten en dar a entender lo contrario de lo que se dice, normalmente de manera sarcástica. Tú eras de los que se escondía en los recreos para que no le pegaran, ¿verdad? ¡Ay! ¡Ay!